En el día en que celebramos la Natividad de María Santísima, una buena noticia. Este año la Virgen Santísima nos trae a Jesús a casa. Quiero saludar muy cordialmente a todos los miembros de la comunidad arqueocesana, niños y niñas, jóvenes, laicos y laicas, consagrados y consagradas, diáconos y sacerdotes. A través de este medio, quiero invitar a todos a celebrar la novena y la fiesta de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario del Milagro, patrona de nuestra arquidiócesis, en el marco de este año mariano nacional, dolorosamente marcado por la pandemia del coronavirus. Les propongo que la novena la hagamos en familia, en torno a la Palabra de Dios y contando con algunos subsidios que la Vicaría de Pastoral nos ofrecerá oportunamente y estarán a disposición en las páginas web del Arzobispado y de Radio María y en las redes sociales. La novena podremos rezarla a la hora que más convenga a cada familia. Sería oportuno disponer y adornar algún lugar del hogar para ese momento de oración. Con respecto a la fiesta, el sábado 3 de octubre por la tarde, tenemos el propósito que la imagen peregrina de la Virgen del Rosario del Milagro transite en una sencilla caravana por las principales arterias de nuestra ciudad. De norte a sur, desde Guiña a sur, por Juan B. Justo, Calderón de la Barca, Fragueiro, General Bustos, Roque Sáenz Peña, General Paz, Vélez Sárfiel, hasta la avenida de Circunvalación en la zona sur. Por la Circunvalación hasta el Tropezón. Y desde allí, hasta el Hospital Córdoba, por las avenidas Ejército Argentino, Colón, Olmo, 24 de Septiembre y Patria. Frente al Hospital Córdoba, queremos pedir especialmente por la recuperación de los enfermos y expresar nuestro reconocimiento y gratitud a todo el personal sanitario y colaboradores, pidiendo por sus intenciones. Recordaremos también de modo especial a todos los fallecidos durante este tiempo de pandemia. Desde el Hospital Córdoba, la imagen regresará al santuario por las calles Sarmiento, Humberto Primo, General Paz y Vélez Sárfiel, hasta Deunfones. El domingo 4 de Octubre, día de la fiesta en honor de la Santísima Virgen, rezaremos el Rosario en la Basílica de Santo Domingo a partir de las 17 horas. Y a continuación, celebraremos la Eucaristía, transmitida por YouTube y Facebook, con la presencia sólo de los miembros del Consejo Episcopal, del Consejo Presbiteral, del Consejo Pastoral Arquidiocesano, de la Comunidad de Frailes Dominicos, Custodios del Santuario, y de los formadores y seminaristas del Seminario Mayor, Nuestra Señora de Loreto. Les reitero la invitación para asociarse en familia a la novena y para participar en la fiesta a través de las redes, teniendo presentes ante todo las intenciones que llevamos en nuestro corazón. Junto a esas intenciones les propongo que expresemos nuestra gratitud al Señor por los 450 años de existencia de nuestra arquidiócesis y que le pidamos que llegue a ser cada vez más una iglesia en salida, verdaderamente misionera, llevando a todos el primer anuncio del Evangelio. Es decir, la hermosa y buena noticia del amor misericordioso de Dios manifestado en Jesús. Que procure llegar a todos, especialmente a los más frágiles, y que se deje santificar cada día por el Señor, caminando hacia la meta, a la cual llegaron los santos cordobeses y los santos que a lo largo de la historia pasaron por Córdoba. Muchísimas gracias.